Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora vamos a ver las primeras imágenes de la primera figura del crossover entre Transformers y Jurassic Park y bueno, como sabemos Jurassic Park es la tercera franquicia que hace crossover con Transformers luego de Ghostbusters y Back to the Future y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de estas dos figuras de hecho es una caja doble, un empaque doble de hecho el Decepticon que se transforma en un Tyrannosaurio Rex se llama Tyrannocon Rex y el que se transforma precisamente en uno de los vehículos y el que precisamente se transforma en uno de los vehículos que aparece en la película se llama Autobot JP93 y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen bueno, y acá podemos ver a Autobot JP93 y a Tyrannocon Rex aquí en una simulación de una escena como si se estuvieran enfrentando pasamos a la siguiente imagen bueno, y acá podemos verlo en sus modos alternos bueno, acá podemos ver el modo animal de Tyrannocon Rex y el modo vehículo de Autobot JP93 como sabemos es una camioneta el modo vehículo de JP93 es una camioneta es una camioneta SUV Ford Explorer y además es un vehículo licenciado recordemos que Javro también tiene licencia para Transformer con la marca Ford bueno, y acá podemos verlo bueno, acá podemos ver a Autobot JP93 en su modo robot en primer plano y acá en primer plano a Tyrannocon Rex bueno, acá podemos ver la cara del modo bestia del modo animal de Tyrannocon Rex y acá podemos ver el modo vehículo de JP93 como yo ya le dije es una camioneta Ford Explorer y yo ya le dije es la misma de las que aparecen en la película que como sabemos algunos de ellos son destruidos por ejemplo y además como yo ya les dije Javro tiene Javro tiene una alianza una alianza de Transformers o sea, no Javro tiene una alianza con Ford para Transformers o sea la marca automotriz del Ovalo Azul con cuartel general domiciliado en Deedford, Michigan bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de estas dos figuras bueno bueno, por ejemplo ahí podemos ver el famoso logotipo el famoso logotipo del Ovalo Azul de la marca automotriz Ford porque como yo ya le dije es un vehículo licenciado bueno, y acá podemos ver en modo robot también a JP93 bueno, y acá podemos ver a este mismo personaje sosteniendo su arma bueno, y acá podemos ver a JP93 haciendo una pose batalla y apuntando con su arma y acá podemos verlo en su modo vehículo armado bueno, y acá podemos ver su modo vehículo desde la parte posterior y desde el costado derecho y acá podemos ver el modo alterno de el modo animal de Tiranodon Rex no, Tiranodon Rex eso quería decir y acá otra imagen también con otra pose de Tiranodon Rex bueno, y acá podemos ver desde el costado izquierdo a esta mencionada figura bueno, y acá podemos ver a Tiranodon Rex también con otra pose en modo animal y acá podemos ver a esta figura en su modo robot bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver en su modo robot haciendo una pose batalla y acá podemos verlo bueno, apuntando con su brazo izquierdo y bueno y finalmente esas eran todas las imágenes de las primeras figuras del crossover entre entre Hasbro y no, entre Transformers y Jurassic Park y con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!